Muchísimas gracias por mantener la sintonía con Uno Más Uno, tal y como habíamos anunciado, nos complace tener para esta entrevista a Odile Camilo Vincent, ella es la primera mujer en ser rectora de la Universidad Iberoamericana, UNIVE. Bienvenida a Uno Más Uno, rectora. Buenos días, muchísimas gracias por tenerme, un placer venir a contarles sobre todo lo que estamos haciendo en UNIVE y compartir con ustedes información importante. ¿Desde qué tiempo es rectora? Estoy en mi tercer año de la rectoría en UNIVE, justo completando esta primera gestión, después de 15 años como vicerectora académica y más de 20 años en una comunidad universitaria que me ha acogido y en la que estoy haciendo un trabajo con un equipo maravilloso. Bueno, si tiene ya, si lo que tiene 20 años como docente y 15 de ellos. Como vicerectora académica. Como vicerectora, más ahora rectora, le ha ido muy bien en la carrera. La verdad es que ha sido una escuela y una plataforma para aportar al país desde la educación. UNIVE, UNIVE se concibe como una universidad de élite, es verdad esto, es de élite, desde el punto de vista académico y desde el punto de vista de la... Efectivamente, socioeconómico. ¿Socio económico? Mira, sí, hay ahí siempre algunas ideas preconcebidas de las instituciones. UNIVE es una universidad de excelencia académica y es una universidad muy diversa en su población estudiantil. Nosotros tenemos estudiantes de prácticamente todas las provincias del país y desde hace un tiempo importante, haciendo un esfuerzo a través de programas de becas, proveer oportunidades de aprendizaje para estudiantes de todas partes. Tenemos un programa, casi el 15% de la matrícula estudiantil de UNIVE son estudiantes becados. Tenemos cuatro programas de becas. A la excelencia académica. A la excelencia académica, al desarrollo comunitario, le damos mucha importancia a esos estudiantes líderes en sus comunidades. Tenemos un programa líderes del mañana. Nosotros tuvimos aquí una chica, Cindy. Cindy Pichardo, bueno, es una historia de éxito. ¿Tú la recordas, Alberto? Cindy Pichardo, es una de nuestras becarias, líderes del mañana, de las regidoras más jóvenes del país. Es una niña. Es una niña, 18 añitos. Ella conoció el programa de becas a través de su colega Edith Febles, que hace un trabajo en su comunidad en Bauruco. Y es de estas personas que nos enorgullece tenerlas en nuestra comunidad porque enriquece. Ahora para las elecciones daba charlas motivacionales a los estudiantes sobre la importancia del voto joven. Y la verdad es que... Y para ingresar a ese programa, ¿qué tienen que hacer los chicos? Los estudiantes tienen que tener un promedio de 85 puntos en sus notas, en sus calificaciones. Tienen que tener evidencias de trabajo de liderazgo comunitario, ya sea a través de sus iglesias, sus organizaciones comunitarias, sus propias escuelas. Siempre ayuda a tener un talento. Muchos de nuestros jóvenes son artistas, hacen deporte y sobre todo un compromiso con la sociedad. Es un programa élite, justo de juventud, que sabemos que van a ser ciudadanos y profesionales que van a aportar. La matrícula de UNIVE, ¿cómo anda? ¿La proporción en género, pero también las carreras que están siendo más demandadas? Esa es una pregunta importante. UNIVE afortunadamente va creciendo. Tenemos cerca de 5 mil estudiantes y una matrícula, sobre todo femenina, un 62% de nuestros estudiantes son mujeres. Ese es el promedio. Es el promedio nacional. Sin embargo, me dicen, cuando nos vamos a ver las carreras, y hablábamos de eso antes, nos damos cuenta que hay una brecha en las carreras STEM. En las ingenierías están subrepresentadas. Y para abordar esa situación, desde que asumimos la rectoría, pues creamos un programa de becas de mujeres en ingeniería, que busca tratar de cerrar esas brechas. Sí, es un programa de becas que otorga 50% de cobertura de la matrícula estudiantil a jóvenes talentos que quieren estudiar. Es importante tener mujeres en ingeniería porque aportan un enfoque distinto a las disciplinas. Van a innovar en áreas que son importantes para las mujeres y hay que hacer acciones intencionadas para ello. Hemos cerrado brechas ya en ingeniería industrial y de sistemas. Ya tenemos paridad en esa carrera. Sin embargo, en ingeniería civil todavía tenemos apenas un 16%. Y ingeniería electromecánica. Y ingeniería en tecnologías de la información igual, menos de un 20%. Entonces hay que seguir trabajando y para ello, pues también hemos creado un fideicomiso filantrópico junto con fiduciaria popular para llamar al sector privado también a apoyar este programa de becas y también pues ampliar oportunidades para las chicas. ¿Y qué está pasando? Porque con las mujeres en los estudios universitarios que siguen tomando generalmente la carrera tradicional, a donde siempre ha habido más mujeres, contabilidad, administración, educación. Sí, la verdad es que son temas... Medicina. Sí, medicina. Son temas estructurales. De alguna manera se van haciendo una segregación en las escuelas. Hay de alguna manera un llamado a que los varones son más fuertes en la ciencia, son más fuertes en matemáticas. Hablamos de las divisiones de roles también. Entonces hay que educar y sobre todo hay que brindar oportunidades. Yo creo que poco a poco vamos a avanzar. Y esa educación no debería extenderse o comenzar, si se quiere, por las escuelas y colegios de educación media. Claro, desde la educación preuniversitaria tenemos que asegurar que proveemos la oportunidad para desarrollar competencias. Porque casi siempre los muchachos y muchachas, cuando ya se está acercando la oportunidad de ir a la universidad, están dudosos. Es así, orientación vocacional muy temprano. Para ello, por ejemplo, empezamos desde hace unos años unos campamentos preuniversitarios donde jóvenes desde los 13 años ya van teniendo un acercamiento a las carreras, a las disciplinas, con un abordaje interdisciplinario que es lo que usted requiere para poder... Profesora, en el país se insiste mucho que hay muchas delincuencias, que los jóvenes lo que están en otras cosas, sobre todo los viejos, nos quejamos muchísimo de esto. Sin embargo, cuando uno ve la población estudiantil universitaria, nos damos cuenta que nosotros tenemos más de 600 mil estudiantes universitarios. Y eso no está en cualquier cosa, ¿verdad? ¿Cómo usted valora? ¿Por qué no se resaltan estas situaciones? Sí, definitivamente hay que visibilizar más todo lo bueno que está haciendo nuestra juventud. Y tenemos también que asegurarnos que la formación que proveemos tanto en las escuelas como en las universitarias sea una formación integral que permita desarrollo de valores, compromiso ciudadano. Y eso se realiza a través de talleres, de asignaturas y sobre todo de actividades. Conectar mucho a la juventud con las comunidades y que las comunidades puedan ver en esto nuevos liderazgos y que estos sean sus referentes. Los jóvenes que salen de sus comunidades y logran estudiar y logran trabajar y aportar y que esos sean los role models, los modelos, ¿verdad? Que quieran seguir nuestra sociedad. Hay que viralizarlos. Ahorita comentábamos, la distinguida dama y yo, el tema de la participación política. Ay, sí. Y la verdad es que las universidades inclusive fueron cómplices, yo diría, en algún momento, de toda una política de descrédito de la política, de la política partidaria sobre todo. Y esto ahuyentó a la juventud. ¿No podrían las universidades rectificar y comenzar a fomentar la importancia de que la juventud participe? Como estas chicas de Galván. Efectivamente. Es así. En las universidades tenemos un compromiso con asegurar una ciudadanía activa. Y la participación política es un componente del ejercicio de la ciudadanía. Y lo trabajamos desde asignaturas donde ellos tienen que cursar. ¿Así? Claro que sí. Bueno, además el doctor Milton Rey Guevara nos dejó derecho constitucional con una asignatura sello de todas las universidades. Pero desde hace muchísimo tiempo UNIVE tiene un sello particular en liderazgo y compromiso ciudadano. No importa la materia que tú tomes, la carrera que tú elijas, son materias que tienes que tomar. Y esta necesidad de saber que para poder ejercer cambios, lo podemos hacer desde diferentes esferas, pero la política es donde se desarrollan políticas públicas, es una de ellas. Y hacemos un trabajo muy intencionado para que entendamos que tenemos que participar en la transformación de nuestro país. Y en relación al debate de la opinión pública, Adalberto y yo siempre hemos creído que las academias tienen que jugar un rol fortaleciendo el debate, elevando la calidad del mismo, aportando datos científicos. En el caso de UNIVE, ¿cómo maneja eso? Gracias por la pregunta. Definitivamente nosotros tenemos que ser y somos plataforma para el debate de los temas que importan al país, y no solamente para el debate. Por ejemplo, hace apenas unas semanas tuvimos un debate interesante sobre el Código Penal, que lo abordamos interdisciplinariamente porque no es un tema solo de legisladores y de abogados. Hay muchas premisas de comportamiento humano detrás y por eso teníamos también ahí a la doctora Vanessa Espaillat, una psicóloga coordinadora de programas. Con todo el tema de salud, de educación, somos plataforma de debate, generamos opinión, pero sobre todo generamos conocimiento. Y quisiera hablarles un poquito de lo que hacemos en investigación. Conocimiento relevante que ofrezca información para tomar decisiones basadas en evidencia. En el tema de educación, por ejemplo, hacemos investigación en alfabetización, que junto con el Ministerio de Educación para aportar datos de qué podemos hacer diferentes para que nuestros niños y niñas finalmente se alfabeticen en la edad oportuna. En diabetes hacemos investigación en enfermedades de transmisión por mosquitos, por vectores, dengue a través de un instituto de medicina tropical. Hacemos un trabajo importante con INAIPI, con los niños y niñas que están en los CAIPI. Es un proyecto que financia UNICEF, donde estamos midiendo indicadores de desarrollo. Eso es un programa hito en América Latina, porque vamos a tener información de cómo van nuestros niños. Y todos los que tenemos hijos sabemos que para hacer una alfabetización, ese preescolar fue muy importante. Entonces, hay que fortalecer la educación inicial y UNIBE está aportando datos para lograr entonces que estas metas que tenemos se alcancen. Y en relación a las reformas, Rectora, ahora mismo, como parte de la agenda política, el país se abocará a un proceso de reformas que van desde una constitucional, la de la seguridad social, la de la policía. ¿Cuál es la mirada que tiene UNIBE sobre eso y cuáles deberían ser prioritarias? Sí, definitivamente, en UNIBE entendemos que son necesarias una serie de reformas, porque el país viene creciendo, hemos experimentado un crecimiento económico que no ha derivado en bienestar para todos y todas. Y como bien ha expuesto el gobierno, el ministro Pabeliza, hacen falta una serie de reformas que vayan a promover cambios estructurales. El país necesita más ingresos para poder ofrecer servicios públicos de calidad y la reforma fiscal viene en ese sentido. Evidentemente, esperamos que no solamente puedan obtener más ingresos, sino la calidad del gasto. La calidad del gasto en términos de reforma tributaria es uno de los elementos que desde la universidad entendemos importante mirar. La reforma del Código Penal, que tanto debate ha suscitado, pues es inminente y es una reforma necesaria. Sí, hay nuevos crímenes que no están tipificados, que tienen que hacerlo, pero desde la academia, desde UNIBE, pues levantamos bandera para que no se cercenen derechos y garantía de derechos para las mujeres, para los niños y las niñas, y que no suponga un retroceso. La comisión entregó un informe de avance donde dice que la mayoría de las inquietudes que en este sentido de garantías de derechos que ha expuesto la sociedad se están abordando, esperamos que así sea. Pero sobre todo lo que queremos es que estas reformas lleven a promover bienestar, calidad de vida, cierre de brechas, y cada una de ellas juega un rol importante. Así que estaremos observando, estaremos siendo plataforma de debate y sobre todo de propuestas desde los expertos de la universidad con una mirada interdisciplinaria para poder ser parte de esta discusión. Usted ha enfatizado el tema del Código Penal, que tanto tiempo tenemos discutiendo, pero hay un punto que ha sido objeto de polémicas públicas, que es el que tiene que ver con las causales. ¿Tiene la universidad una posición sobre ese tema? La universidad como institución no puede tener una única postura, es una universidad diversa y heterogénea si nosotros promovemos la garantía de derechos y que las decisiones que se tomen vayan enmarcadas en esa garantía de derechos que protege nuestra Constitución. Y eso incluye a las mujeres, me imagino. Y eso incluye a las mujeres. Ok. Bueno, justamente hablando de mujeres, anteriormente habíamos señalado que eres la primera mujer que llega a la rectoría de UNIVE. A mí me llama la atención porque en la UAS tardamos unos 500 años también en tener una primera mujer en la rectoría, pero cuando uno va a educación, rectora, el magisterio es una profesión altamente feminizada. O sea, ¿qué está pasando? Que entonces los altos cargos, los puestos de toma de decisiones, siguen siendo ocupadas por hombres. Sí, definitivamente, y hay muchos estudios, nosotros tenemos en UNIVE una cátedra UNESCO de estudios interseccionales de género que explican qué pasa, dónde vienen los techos, y hay muchas razones, desde el tema de conciliación laboral, desde el tema de oportunidades que se les brindan para poder llegar a los puestos. Definitivamente hay que confiar en los talentos, pero también las mujeres tenemos que saber identificar cuáles son las oportunidades y manejarnos para poder llegarlo. Hay decisiones intencionales de tener mujeres en los espacios de decisión, que es tema de voluntad también, de tomar a los tomadores de decisiones. y se trabajan estas habilidades y estas destrezas en los hombres para entender el por qué es importante que haya paridad y hay que seguir avanzando. Tenemos un camino importante que es recorrer para asegurar que todos los puestos, y no solamente en la base de la pirámide, estén las mujeres. Y creo que vamos teniendo avances. Muy bien. Rectora, muchas gracias por venir. Y ya vemos porque es rectora. Una mujer brillante y que se repita la visita. Ojalá que sí, con muchísimo gusto. Gracias por tenerme. Con el permiso de ustedes, vamos a hacer una pausa y al regresar tendremos aquí a doña Milagro Soltibosch, la directora de Ética e Integridad Gubernamental. Gracias por ver el video.